Un nuevo amor Sin darme interese Sin mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más se dará Con el amor Con tu amor Con tu amor Me dice tú Con tu amor Si me vieras Como tu lejera de tu amor Lo que llevas mi corazón No sé si fuera Volver a amar Si todo el amor Que pude dar Como el amor Como el amor Con tu amor Con tu amor Me dice tú No sé si fuera 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 ¡Suscríbete al canal!